Por favor, por favor, así son las reglas, hablen con producción, creo que no hay que desautorizar a la gente de producción. Escúchame entonces, ¿por qué por un productor se le baja 150? ¿Por qué? ¿Por qué por los dos se baja 300? ¡Jugamos! ¡A huevasos aprendí! Aguevasos aprendí. En este juego, ambos equipos formarán una fila. Por cada pregunta mal contestada, el guerrero o combatiente deberá tirarle un huevazo a su compañero de equipo. Muy bien, gracias por la indicación. Pero quiero recordar la pregunta que hicimos antes del corte a producción. ¿Qué es lo que va a pasar con los guerreros? ¿Si le va a restar puntos o no? Hoy hay premio, no está Joana, no está Cristian. Entonces esperamos una respuesta, por favor, que es lo mismo que hubieran hecho los guerreros. Señor director, por favor, los puntajes en pantalla. ¿Es en serio? 3.500 a 2.650 a favor de los guerreros. Por la falta de sus conductores, los guerreros tendrán 300 puntos menos. ¡Nada más! ¡Eso es un chiste, Mr. G! ¡Eso es un chiste! Por favor, los puntajes. A ver, Mr. G. Pónganme los puntajes, por favor, señor director. A ver, vamos a ver un segundo. Producción, ¿por qué siempre tienen que hacer eso? No entiendo. Aquí están. 3.200 a 2.650. No es nada. ¿Por qué siempre tienen que hacer eso? No entiendo. O sea, ¿por qué siempre las semanas que estamos adelante en el puntaje y... ¿Qué parte no entiende, Patricio? Que se descuente puntos a los guerreros cuando un conductor falta y a los combatientes no. Hay diferencias, ¿se da cuenta? Han faltado los dos conductores. Sí, y tienen permiso, tenían permiso. El productor que está a cargo el día de hoy no tenía conocimiento. Sí, porque el productor que está a cargo el día de hoy recién se ha reincorporado el día de hoy. Yo, como competidor, sabía que tenía permiso durante la semana. Nadie le comunicó absolutamente nada. Eso lo arreglarán ellos en el tercer piso el día lunes. Lo mismo le digo, pues, Mr. El productor que está a cargo el día de hoy tendría que conversar con la producción que ha estado toda la semana y enterarse que tenían permiso y no descontar. Entonces, si no sabe que tenía permiso, no descuentas hasta que sepas. Por eso, el productor lo va a conversar en el tercer piso. Entonces, no descuenten hasta que lo sepa, pues, Mr. Y. Mr. Y, toda la semana nosotros nos sacamos ese lancho acá para que vengan a descontar puntos porque quieren y los combatientes están abajo, ¿no me parece? A ver, Pato, yo solo quiero recordarte que a nosotros los combatientes nos reímos, nos quitan puntos. Estamos en serio, nos quitan puntos. Respiramos más de la cuenta, nos quitan puntos. Así que ahora no te hagas la víctima de que porque los conductores no están, están quitando puntos. O sea, la víctima son ustedes. No pueden hacer lo que le da la gana porque simplemente no está el productor general, la cabeza, que es Peter Fajardo. El que está ahorita es Pepe Lucho, que es combatiente. Por eso está haciendo lo que le da la gana. Uy, no, 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 no. Vamos a estar impotando, punto. Hay que tener cuidado porque hablando de producción, a la producción se la respeta tal cual. Peter Fajardo, Pepe Lucho, Hans, todo lo que está en la producción. Pepe Lucho, tal vez, que no está viendo, no sabe. No, 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 pero igual, hay que tener cuidado igual, Rosángel, porque estamos hablando de producción. La gente de producción se la respeta. Sí, es... Es el respeto para absolutamente todo. Además, además... Entonces, es producción en general. Todos merecen respeto, Rencito, pero nosotros como competidores también merecemos respeto. Yo entiendo tu fastidio. O sea, pero es que no es equitativo. Cuando Katia falta una semana, tampoco descuentan puntos a los combatientes. ¿Cuántas veces, y tú me vas a dar la razón, cuántas veces un día han hecho una cosa y otro día, de repente, cambiaban las reglas? Bueno, es que, a ver, es que no es primera vez, y ya me estoy cansando, que en dos años... Es que, Rencito, en dos años, un premio ha ido para los guerreros. Y no porque seamos peores, no porque estamos malos, es porque todas las semanas que estamos adelante esperan a que un día los combatientes nos pasen o premio. Entonces, estamos cansados. Estoy cansado como capitán, estoy cansado como competidor, estoy cansado como guerrero, y el público de los guerreros está cansado. ¿Hasta cuándo van a seguir así? ¿Entiendo? Pato, yo quiero hacer una pregunta. Tú que conoces bien a Johanna, ¿qué hubiese pasado si Renzo y Katia no hubiesen pedido? Se hubiera cajado, al igual que hizo Renzo. ¿Y qué hubiera hecho la producción, Pancho? No les hubiera bajado un punto. ¿Qué? A ustedes les bajó 300. A ustedes les bajó 300. A nosotros nos hubiese puesto a cero. Ay, Pancho, por favor. Hasta pedía que nos cortara la cabeza. Y hablo por experiencia, hablo por experiencia. Un conductor de los combatientes ya faltó hace menos de... En este año, hace menos de unos meses, y no se les contó un punto. Tú lo has dicho, un conductor. En esta oportunidad han faltado los dos conductores de los guerreros. Entonces, Karen, por favor, por favor. Aquí son las reglas. Hablen con producción. Yo creo que no hay que desautorizar a la gente de producción. Escúchame, entonces, ¿por qué por un conductor no se le bajó 150? ¿Por qué por los dos se baja 300 y por uno no se baja nada? Estamos el día de hoy. Aparte, hay que hacer caso. No me parece justo que estén haciendo lo que le da la gana porque simplemente no está a la cabeza del programa. Eso es lo que pasa. Cuando se inventan reglas... Yo creo que también deberían quitarle puto a los ángeles porque está desautorizando el equipo de producción que está el día de hoy. No, Renzo, tú estás de acuerdo. No puede abandonar el estudio, Patricio. Un reto. Mister, con todo respeto, es lo que dije el otro día. ¿No se está de acuerdo con esto? No, está todo bien, no hay problema. Pero nos sacan las ganas porque nos estamos sacando una mugre durante tiempo, semana tras semana para que siempre pase algo. El otro día lo mismo. Pato se molestó. Tienes razón, viejo, ya se cansó. Nos sacan las ganas de competir. Paco, yo entiendo que te quiten las ganas. Pero lo mismo no ha pasado también con los competentes en algún momento. Esto nunca ha pasado en la historia, Renzo, de estas guerras. Pancho se molestó, lo traes horrible porque le quitaron las ganas. Después de mucho tiempo. O sea, a ver, y eso, al margen de todo eso, perdóname, ningún competidor, y eso lo sabemos todo, puede salir del estudio, sea guerrero, sea competiente, esté fastidiado o no. No, eso acaba de ser parísimo. Es que esto nunca ha pasado, esto nunca ha pasado, Renzo. Acaba de abandonar el set. Sacan puntos porque los conductores no están, porque tienen un permiso, porque tienen una obligación, porque supuestamente está coordenado con la producción. Y ahora el señor que está de producción, el productor, está diciendo que no sabía. ¿Cómo no va a saber si todo sabía? Pero entonces tendrán que hablar eso con producción en su momento. Pero no, por eso nos va a sacar a nosotros 300 puntos. A ver, yo quiero recordarles. A ver, Renzo, yo quiero recordarles. La otra vez que Michelle también se molestó y salió del estudio, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Joana era la primera que estaba ahí, ahí, nos quitaron no sé cuántos puntos. Para que vean que siempre la balanza se inclina hacia nuestro lado. Entonces, ¿por qué no le dan de una vez el premio a los combatientes y ya? ¿O qué? No, porque están punteros igual. Estamos acá para lucharlos. No, porque no nos esforzamos de nada, porque por gusto es esforzarnos para que al final nos quiten puntos por gusto. Toda la razón, Panchito. O sea, me parece mal y estoy de acuerdo con la actitud de Patricio de molestarse, porque no está bien que nos quiten puntos productores. Pero Rosa, un ratito, una cosa es molestarse con la producción y otra cosa es abandonar a su equipo también. Aquí hay muchas cosas que nos ponen por equipo, pero tomar la decisión de ir al estudio también es sancionable. Porque ahorita estamos viendo en pantalla, estamos viendo las imágenes de Patricio abandonando no solamente el estudio, sino el canal. A mí no me parece, de verdad, no me parece lo que están haciendo. Yo puedo entender el fastidio totalmente, como entendí el fastidio de Pancho en su momento, de Facuto en su momento, de Michil, de todos, porque todos tienen derecho a molestarse, a fastidiarse cuando le quitan punto. Pero no sería la primera vez si más de una oportunidad la producción ha tomado decisiones que a cualquiera le ha molestado. Yo me he tenido que quedar callado no sé cuántas veces y decía, uy, ya bueno, para adelante nomás, no nos quedaba otra. Pero quienes empezaron fueron ustedes, Renzo y Katia, no se hagan ahora los... No, 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 claro. No, no, claro, no. Y se lamen las manos, porque ustedes empezaron a decir a que nos quiten puntos, aprovechando que lo mismo hubiera hecho Tigrian y Johanna. Rencito, Rencito, todos sabemos acá que Patricio jamás haría eso. Si lo hizo, si lo hizo, ¿sierto, capitán? Es porque la verdad ya está cansado, está harto, porque no es la primera vez que pasa. Paco, Paco, todos en algún momento... Un segundo, Michelle, que estoy hablando, pero respeta. Pero todos en algún momento nos molestamos. O sea, hasta este momento, hasta el último día, siempre el mismo día del premio, pasa algo y perdemos. Y perdemos, y perdemos. Y no porque seamos peores, como dijo Pato, sino porque siempre pasa algo. Facu, yo te doy... 300 puntos porque el conductor no vino. ¿Cuándo pasó eso en la historia de estas guerras, viejo? Facu, no, no. Facu, yo creo que me digas algo, porfa. O sea, te entiendo, entiendo el malestar, como dice Renzo, pero independientemente de eso, ¿está bien lo que ha hecho Patricio por su equipo? ¿Está bien? ¿Ustedes lo apoyan? No, o sea, tú apoyas. Sí, lo apoyamos, lo apoyamos. Que se vayan, vete. Sí, lo apoyamos. Ok. Sí, lo apoyamos porque no está bien lo que están haciendo ustedes, se están aprovechando porque no están Joana y Cristian. Y ahí no se hace. O sea, tú también te podrías ir ahorita del C también, si te da la gana. Perdón, yo me quedo en el C porque me da la gana. Uy, empezó un ratito. Un ratito, te estoy preguntando, te estoy preguntando. No, 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 no. Tú te irías ahorita como se va Patricio porque también esta molesta seguramente. ¿Podrías irte? Katia, yo creo que se está cruzando la galla de falta de respeto de Rosángel, en serio. Sí, por eso le estoy preguntando. Le estoy preguntando. Un respeto demasiado. A ver, a ver, a ver. El otro día a mí me quitaron puntos y muchos puntos, 300 puntos solamente por irme a mi camerín. Tienes razón, Michel. Sí, está bien, Michel. Está prohibido abandonar el estudio. Mister, una vez ha pasado que Alejandra se fue y no sacaron puntos. Entonces, y recuerdo una vez que Joana San Miguel hace muchos años se fue del estudio porque se molestó. Somos seres humanos. Te molesta cuando van contra tuyo y te dan y te dan y te dan. Llega un momento que la persona se cansa, viejo. Es que es normal. Es una persona de un hilo. Pero hay un límite. No se va. Michelle Schoifer se fue varias veces. A ver. Alejandra Baigurra también. Razón es que la cambió. Muy bien, Facundo. Esta es una decisión de la producción. Está mal. Está mal. La decisión que está tomada. Está mal tomada. Después hablará con producción. Ahorita tenemos que continuar con el programa. Uíquense en sus lugares, por favor. Aquí en sus lugares y comenzamos. Yo lo voy a leer en los... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!